Es correcto, ya está con nosotros nuestro querido Luis Falcón en terrenos de sexualidad. Hermano, bienvenido, qué gusto recibirte. Hola Fer, buenos días, ya estamos acá de vuelta con un temazo, ¿no? Sí, y fíjate que lo habíamos estado platicando en varias juntas acerca de qué se puede hacer cuando de pronto ahí en casita tienen una relación y se acaba el amor. Cómo recuperar las relaciones de pareja es una de las cosas que se ven complejas y que fíjate que de pronto no es que sea como hay que hacer tanta cosa, pero finalmente son habilidades y son ejercicios que... Pero sí se puede, es decir, una pareja que ya lleve 3, 5, 10, 15, 30, 80 años, ¿sí se puede de pronto decir, sabes qué, podemos rescatar esto? Claro que sí, y fíjate que una de las cosas, quizás es la última que quisiera decir, pero bueno, voy a empezar por ahí. A veces, muchas de las veces cuando somos pareja, conforme va avanzando la relación, se va perdiendo el enamoramiento, ya sabes, esta sensación de no puedo vivir sin ti, y empezamos a vivir sin las personas, ¿no? Como de que de cierta manera generamos cierta autonomía y entonces nos empieza también a disgustar algunas cosas de la otra persona y eso genera fricciones. Una de las cosas que hay que hacer en pareja no es que siempre tengamos que estar de acuerdo con la otra persona o no es que siempre tengamos que estar como buscando embonar. A veces lo más sano en las parejas es estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo, ¿no? Ah, para empezar. Para empezar. Muchas veces sí, en efecto, si yo quiero una pareja y si para ti es indispensable que yo haga tal cosa por ti, pues eventualmente si yo quiero hacerlo, por mucho que me quiera mucho a mí, tendré que hacer cosas para ti, ¿no? Pero habrá ocasiones en las que, y tendré que aprender a vivir con ello además. Será como dicen coloquialmente, doblar las manitas. Doblar las manitas, pues sí, o sea, si para ti es importante que yo lo haga y yo no lo estoy haciendo, pues entonces no quiero tener pareja. La pareja siempre es una elección, que no se nos olvide, ¿no? Y es una elección para crecer juntos y como en la parte individual, ¿no? Pero también al paso del tiempo no siempre vamos a querer hacer cosas para las personas, ¿no? A veces vamos a querer hacer cosas para nosotros mismos y no necesariamente porque nos enoje algo de la otra persona. Y es lo que te decía, podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo y aprender a vivir también bien con eso, ¿no? Habrá momentos y espacios de mi vida que no comparta contigo y que tú no compartas conmigo, ¿no? ¿Cómo quien dice respetar la individualidad de las personas? Totalmente. De tu pareja en este caso. Totalmente. Lo que pasa es que la individualidad a veces se ve como amenazante, ¿no? Como poner límites, como decir este soy yo, esto quiero yo. Y esto es asumir la existencia y responsabilizarse de la misma. Y por ahí va una segunda opción que podemos practicar si queremos resarcir, digamos, broncas de pareja. Hablar en primera persona, ¿no? Y esto es bien importante. Como yo siento, yo percibo, yo creo. Muchas veces los conflictos de pareja se dan porque apuntamos a la otra persona cosas que no son la otra persona, pero que nosotros creemos que lo son. Por ejemplo, eres un flojo, ¿no? Estamos diciéndole a la otra persona una percepción que yo tengo, pero como si la persona lo fuera. ¿Me explico? Ok. Yo creo, yo siento, yo percibo desde mis conceptos que tú eres un flojo, que no haces nada por mí, ¿no? Pero no es que no lo estés haciendo, sino desde donde yo lo estoy percibiendo eso ocurre así. ¿Qué pasa si le decimos a otra persona tú eres un flojo o eres un impuntual, ¿no? Si estás agregando un adjetivo a una persona que tiene, pues, a lo mejor otras cualidades, pero estás usando tu percepción. Y que además no nada más es que tenga otras cualidades, sino que quizá esa persona no lo es. Es, yo no me vivo así, tú me vives así, ¿no? Entonces, si tú me dices algo que yo no siento que soy, me voy a enojar, ¿no? Me vas a violentar y eso cierra la comunicación siempre. Entonces, partamos de una comunicación que sea explícita, que sea en primera persona, una comunicación que además no sea crítica y que sea propositiva, ¿no? Luis, haciendo qué y en cuánto tiempo, si lo podemos cuantificar, podemos de pronto decir, ¿sabes qué? En este periodo, en este lapso, podemos rescatar esta relación que a lo mejor se nos está yendo a problemas, a conflictos y demás. Este, hay niños de por medio, hay familias. Y que realmente a lo mejor uno de los dos no quiere. ¿Se vale luchar? ¿Qué podemos hacer? ¿Y durante cuánto tiempo hay que de pronto hacer esta tarea, por así decirlo? Pues, para echarle ganas y que, bueno, pues, se queden las personas juntas. Fíjate, lo estás diciendo tal cual, ¿no? Si una persona no quiere, ya no hay pareja, ¿no? La pareja es una elección, ¿no? La pareja se compone de tres, ¿no? De una persona, de otra persona y de la pareja en sí misma, ¿no? La relación es la pareja. Ah, qué bueno que el tercero es la pareja, ¿eh? Y no otra persona. Entonces, fíjate, y la pareja es como una sustancia. Si esa sustancia se compone de ciertos elementos, si yo cambio mis propios elementos, a lo mejor va a cambiar esa sustancia. Y los cambios no necesariamente son negativos, ¿no? Siempre son para crecer. El asunto es que seamos sinceras, seamos honestos, seamos congruentes con lo que estamos sintiendo. Y si no queremos, entonces ya no hay pareja, ¿no? La pareja siempre es una elección. A veces, podemos no querer, pero queremos estar allí, queremos intentar las cosas. Eso va a requerir que hagamos nuestra chamba, ¿no? Y a veces esa chamba va a frustrar, va a cansar, va a ser cansada porque muchas veces estamos acostumbrados a comunicarnos de la misma manera, a hablarnos de las mismas formas. Hay dinámicas ya establecidas y eso, pues, genera nuevos cambios también. Excelente. Oye, pues, gracias por estar con nosotros, hermano. Y ahí en casita, tome nota, ¿te localizamos en...? Me encuentras en Instagram, arroba soyluisfalcón. Por ahí me puedes escribir para cualquier duda o comentario y síguenos sugiriendo tus temas que quieras. Excelente. Estaremos al pendiente y te esperamos la próxima semanita con mucho más hermano. Claro que sí, Ferri. Gracias. Excelente. Con esto nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros y quédese también pensando si puede hacer algo, sobre todo para rescatar la relación que tiene junto a usted. Con esto continuamos con más. Volvemos. ¡Gracias!